hola amigas solamente les quería compartir un pequeño vídeo para que vean lo que enrique le hizo a la niña un pequeño carrito con su troquita aquí atrás o su trailita aquí atrás que va arrastrando y todo es hecho de madera ahí le puso su nombre de las niñas sus llantitas a ver mira aquí le dibujo sus asientos y ahí está la niña jugando te gustó tu carrito camila mucho o poquito y cómo se llama ese carrito mira ahí inclusive guay mami ahí tiene el nombre de la niña como dice y aquí como dice sí mi amor bueno solamente quería presumirles lo que estaba haciendo enrique y a mí me parece que le quedó padrísimo su carrito con su trailita bye y goodbye mila bye